Y bueno, pues vamos a hacer un repaso general y luego dedicaremos un espacio un poquito más con calma al Pixel 7a, que es al final el único producto de todo esto que presentó ayer Google, que hemos podido probar y que os podemos dar una opinión un poquito más certera. Pero bueno, vamos a poner un poco de resumen del I.O. de fondo. Y empezaron con un bloque muy gordo de inteligencia artificial. Yo creo que ellos casi se sintieron obligados a hablar de IAP después de todo lo que ha presentado Microsoft con ChatGPT y todo el rollo este, que desde luego ha sido un boom muy, muy grande. Que luego yo creo que el gran público todavía esto no lo está aterrizando de ninguna manera. Esto es igual entre los flipados de la tecnología sí que está generando más ruido. Pero claro, por mucho que Google vaya tarde con respecto a nosotros, es Google, tío. Quiero decir, aunque lo haga peor y más tarde, si lo meten en Google Maps, en Google, la búsqueda de Google, en Gmail, en los documentos, es que le van a pasar por la izquierda y por la derecha a cualquiera, tío. A cualquiera, porque lo van a hacer masivo realmente. Yo aquí no podré apuntar mucho, ya os digo, porque no pude verla. Sí que viene un poco la parte de la inteligencia artificial. Esto estaba guapo, ¿eh? A mí lo que me ha gustado de la IA, tío, está claro que la IA tiene mil opciones y hay cosas que podemos hacer que son prácticamente infinitas. Esto es lo de Google Maps, por ejemplo. A mí lo que me mola es que ya tenga un aplicativo real en tu bolsillo y en tu móvil y en las aplicaciones que utilices en el día a día. O sea, que lo tengas realmente de formato usable. Igual no es tan espectacular, pero es algo que realmente en tu día a día sí que le vas a sacar partido. Y ahí es donde decías tú, con mucho sentido, que Google tiene mucho que decir, que la gente se calenta mucho el morro con, oye, que va muy atrás, que va en la cola de la IA. Espérate, que Google, que llevan trabajando con esto no sé cuánto tiempo. Entonces, yo lo poco que vi, sobre todo a nivel de retoque fotográfico, son cosas que a mí como usuario las veo y digo, joder, muy bien. O sea, a todas le voy a poder sacar un partido real. Y creo que eso está muy guay. Claro, yo creo que el caso es que ayer en la presentación había como dos mundos muy claros, ¿no? Estaban como las aplicaciones prácticas, que es un poco lo que comenta a Carlos a nivel de editar una imagen, a la hora de escribir un mensaje, cosas de ese estilo. Y luego estuvo ya la megalocura que empezaron con Palm y todo el rollo, los modelos. Es que esto... Que eso se volvió muy intangible de repente. No sé si tú lo tienes más claro. Tampoco te quiero meter aquí y dejar vendido. Bueno, pues entonces avancemos. Pero es que es verdad que yo había cosas de ayer que no entendía una mierda. O sea, hablaban del lenguaje... Escúchame, es que fue... Es que no, 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 que lo ve bien. Aquí hablamos con naturalidad. Así somos. No, no, pero es que, joder, es que eran cosas ultra técnicas, tío, de cómo utilizaban el Palm 2, que entiendo que es el modelo de inteligencia artificial que luego se aplica a diferentes usos, ¿no? Pero cómo eso a nivel profundo podía mejorar o beneficiar a una empresa que quería hacer no sé qué. O sea, era todo como muy... Me estaba explotando a mí la cabeza. Mucho código, crea código con esto. Si tu amigo es coreano y quiere meter código en coreano y tú en inglés... Es que eso pasó, eso pasó. Vamos a ver, por favor. Bueno, pero Google I.O. tiene sentido. Ya, claro. Claro, porque Google I.O. Pero no están hablando para ti. Pero no están hablando para ti, están hablando, entre comillas, para ellos. Bueno, pero... ¿En cuanto quieren? Porque si no, no presentarían hardware. O sea, es que... Bueno, yo creo que hacen un poco un... Bueno, desde hace unos años ni la developers de Apple ni la I.O. de Google son full desarrolladores que antes sí lo eran, ¿no? Bueno, que el caso es que sí que hubo una parte de lo que tú dices, Miguel, ¿no? De... Explicando, pues, por ejemplo, que había... Tenían muchos acuerdos y ponían ejemplos concretos de cómo aprovechaba la inteligencia artificial, que yo creo que es donde más lo notaremos. Que, por ejemplo, hablaban de la cadena de comida rápida Wendy's para todo el tema de los pedidos. Y entiendo, pues, que a lo mejor tú interactúas con un ente que no sabes si es persona o no, pero te da igual porque es lo que va a gestionar todos los pedidos que tú hagas. Yo creo que ahí es donde va a haber el otro gran avance que nosotros no lo vamos a percibir como tal, por lo menos por ahora. Pero sí que creo que es lo que abrirá las puertas de cara al futuro, pues, para que todo, cualquier interacción que tengamos con una empresa ya no tenga que resolverse a través de una persona, sino que sea una inteligencia artificial mucho más eficaz, haciendo que todo sea más rápido, eliminando partes de procesos. Y yo creo que esa es la otra gran parte, ¿no? La parte menos tangible de lo que se vio ayer, que aún es pronto, pero que va a llegar. O sea, estoy convencido de que eso va a llegar. Perdona, Carlos, pero quería puntualizar, porque no quiero que se me olvide, me parece muy interesante, porque está habiendo mucho debate, ¿no? Con esto de las sillas, que si lo han prohibido en Italia el chat GPT por datos personales, no sé qué. Bueno, pues Google dedicó un tiempo ayer en la keynote a decir que habían desarrollado también para estas sillas una manera para que cualquier persona pudiera detectar si una foto era real o no, digamos que los metadatos de la fotografía, ¿no? Iban a poder ser detectado para una fake news, para todo este tipo de cosas. O sea, que estaban ya entendiendo que igual esto también tiene que venir por parte del propio creador de la IA, ¿no? Estas son soluciones o herramientas para detectarlo. Pero claro, si te quiere mentir, pues... Es que eso es... Yo te diría que de nada servirá todo lo que se desarrolle con inteligencia artificial si no sale regulado. Claro. Porque al final aquí sí que vamos a tener un problema, porque ha habido otras cosas en la tecnología que éramos un poco más ajenos o no nos afectaba tan directamente. Aquí yo creo que esto, todos los gobiernos, Unión Europea y demás entes, tienen que regularlo y creo que tienen que ser muy estrictos y muy duros porque va a afectar directamente a la información que consuman los ciudadanos. Y yo no soy miedoso con la IA, en absoluto. Yo estoy muy esperanzado. Pero sí que no hay que ser muy listo para detectar que la información va a ser muy jodida en los próximos años. Nunca vamos a saber que es real, que es mentira. Ese vídeo es de verdad. Ese vídeo es de mentira. Esa fotografía realmente ha sucedido. Y eso alguien tiene que ponerse serio y decir... La gente tiene que poder detectar de una forma relativamente sencilla si eso es verdad o no es verdad. Pero yo creo que... A ver, sí, pero no. Es decir, por un lado entiendo que digáis oye, pues quiero discernir, por ejemplo, si esta imagen la ha creado una persona o una inteligencia artificial. No tengo muy claro con qué objetivo, pero bueno, puedo entender que haya que hacer esa diferenciación. Pero el tema de la información es algo que a día de hoy ya sucede. Quiero decir, no necesitas que haya una inteligencia artificial para que haya gente difundiendo información que no es realista. Pero podrás hacer un vídeo en el cual salga Pedro Sánchez o Feijóo diciendo... Pero si es que ya lo pueden hacer. O sea, hay que decir, anda que hemos visto los ejemplos de deepfake y cosas de esas... Pero va más... O sea, sí, empieza. Pero llegar a un punto que será tan jodidamente igual que realmente es que no lo podrás saber. Sí, a ver, no lo sé. Entiendo qué puede pasar. No sé, o sea, yo en mi foro interno pienso que eso a día de hoy creo que podría pasar ya. Y tampoco veo a la gente como muy preocupada en general. O sea, veo como... Bueno, cosa que al final no... Da la sensación de que cuando yo tengo unas creencias, pues por ejemplo, yo entiendo que este tipo de cuestiones para temas más políticos, más controvertidos, puede generar muchos problemas. Pero también soy de los que piensan que esos temas la gente es muy de ideas fijas. Es decir, que si yo soy de un lado o del otro, de más allá, pues tiendo a creerme o en este caso a desmentir esa imagen y punto. O sea, es un 3.0 de lo de Cambridge Analytica, por ejemplo. Un poco. Puede ser. O sea, llevado más al extremo que eran post y eran imágenes. Sí. Ubicadas a unas personas en unos barrios con un mensaje concreto para cambiar su voto. Eso pasó directamente en Estados Unidos. Hay un documental que es La Leche para que ganara Trump y en otros. Y esto llevaban haciéndolo en países subdesarrollados para incidir de forma directa en votaciones. Pues imagínate, súmale eso a vídeos, a fotos, a imágenes. Es una locura. Es una locura. Miguel lo dice. Miguel tiene cara de tengo miedo. No, no, no. Es una locura. Es una locura esto también. Lo que quiero no. Yo esto no lo había visto en mi vida. Pínchalo. ¿Eh? Yo esto no lo había visto en mi vida. Esa combinación. ¿Esta combinación? Sí. ¿Esta combinación? Este, yo debatí si este señor… ¿También ha visto alguna vez un negro rubio? Claro, pero es pelo blanco. ¿Qué es el pelo blanco? Pero yo debatí si este señor era generado por IA. Lo debatí en directo. ¿En serio? Pero vamos a ver. Ya, pero Antonio… ¿Cuál es la parte controvertida de este señor? Yo no había visto nunca a una persona afroamericana con el pelo largo blanco, que es un comentario de mierda. O sea, pero es como… Me ha sorprendido. Mira, tiene una postura y un comportamiento no verbal errático. Ah, es indio. Dicen que es indio. Vale, sí, sí. Será indio. Ah, sí, sí, sí. O hindú, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene un pelo que parece falso, ¿verdad? Parece por ordenador. Tiene una piñata blanca, que es espectacularmente blanca. Súper blanca. ¿Sabes? Está probablemente muy maquillado porque tiene una tez de piel un poquito extraña. Ahí todos irán. ¿Verdad? Entonces, yo dije, este señor igual es… Y una IA y ahora vimos… Sí, y la camisa está como súper planchada, no hay una ruga. ¿Verdad? Es que era un personaje como muy curioso, ¿no? Sí. Este señor. Muy bien. En fin. No, o sea, quiero decir que no quería decir nada. Me ha hecho gracia. O sea, lo he visto y digo, hostia, no lo he visto nunca. Vale, entonces, el tema de la IA. Vale, ok, ya no vamos a dar más la plasta. Esto va a llegar a Google Search, a la búsqueda, a Gmail, a Google Docs, a todas partes. Sí, a todas las herramientas y servicios. Incluso a tu móvil Android porque ya la IA te va a crear fondos de pantalla, anunciaron y… Y correos, ojo, ¿eh? Que te ayude a redactar correos y tal. Correos era, poniendo el ejemplo que me ha dicho Antonio antes de… Envíale un mail a mi jefe para que me suba el sueldo. Y te daba opciones… Guiño, Carlos, guiño, Carlos, ¿eh? Te daba opciones ahí perfectas. Podías elegir el tono. Lo quiero más coloquial. Lo quiero más educado.